El mar Mediterráneo, cuna de la cultura a la que da nombre. Este limpio mar es el límite oriental de las costas de Sagunto, un municipio que mira hacia ese mar y que se ve reflejado en él durante 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas cada día. La situación geográfica de Sagunto le proporciona un auténtico microclima mediterráneo, que posibilita 6 meses de cálido y soleado clima para el disfrute del medio marítimo. 13 kilómetros de costa custodian el término municipal de Sagunto frente al mar Mediterráneo. Con cuatro arenosas playas surcadas de dunas fijadas por la vegetación, como son las playas de Puerto de Sagunto, Almardá, Corinto y Malvarrosa, que completan un paraje ideal para el relax y el ocio. Sus limpias costas son consideradas como unas de las mejores de la comunidad valenciana. La bandera azul de los mares limpios de Europa desde 1987, sus certificaciones de calidad y accesibilidad y la Q de calidad turística lo avalan. La playa de Puerto de Sagunto cuenta con todos los servicios para disfrutar de un día tomando el sol en la arena con la familia y los amigos. Un completo servicio de policía local, salvamento y socorrismo y primeros auxilios se preocuparán de ti mientras disfrutas del placer de darte un baño en nuestras fantásticas playas. Disponemos de servicios de calidad como las múltiples pasarelas de acceso y lavapiés repartidos por toda la playa, así como puntos de accesibilidad para menos válidos y un renovado equipamiento de VCs químicos. También podrás escoger un libro de nuestra biblioteca Bibliomar, situada en la misma playa, para entretenerte mientras el sol broncea tu piel. Pero no todo va a ser relax. Gracias por ver el video. El municipio también dispone de una playa nudista reglamentada y con todos los servicios de que disponen las demás playas de la zona. Todo para que te sientas seguro y protegido a solas con la naturaleza, disfrutando de un baño con toda naturalidad en un entorno íntimo y privilegiado. Gracias por ver el video.